Regresamos de la pausa. Señores, hoy tenemos un conversatorio muy especial con el ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares, quien en la actualidad es miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM. No es de beneplácito tener su presencia, Eddie, para edificar al público, usted como ducho en la materia y gran conocedor, sobre el tema de las elecciones durante el COVID-19. Pero yo quiero decirle al público que se suscriban a nuestro canal de Visión RDN. Todas las redes sociales son Visión RDN. Usted va ahí a YouTube, le va a dar la campanita y va a activar las notificaciones. Ya vamos rumbo a los 3 millones de visualizaciones siendo el programa de panel más visto a esta hora. De nuevo le doy la gracia a Eddie y me gustaría empezar con la primera pregunta. para concatenar algunas ideas e intercambiar impresiones para edificar a ese público, Eddie. Eddie, vimos en los años 90, cuando estaba vivo Pablo Escobar, capo colombiano. ¿Qué pasaba en Colombia en ese momento? Un narcoterrorismo que azotaba toda Colombia, pero Colombia pudo realizar elecciones, nunca se suspendió a pesar del terror y del miedo. Vimos en Estados Unidos cuando Al Qaeda derriba las Torres Gemelas. Eso causa un efecto de miedo en Estados Unidos y a nivel global. Ahora, y aún así, realizaron elecciones en ese cuatrenio. Ahora, en el estado actual de pandemia, la cual la vemos que es una infección de alto contagio. Es como un efecto dominó que va golpeando todas las partes del mundo, incluyendo aquí. Hay condiciones para realizar unas elecciones el próximo 5 de julio en este país. Para mí es grato compartir con ustedes esta conversación con todo el país y felicitarle a usted, Ariel, y a doña Josefa Díaz, la productora, por el excelente trabajo que vienen realizando a través de este medio, muchos éxitos. Bueno, en verdad, el COVID-19, que es la enfermedad que se convirtió en una pandemia que ha azotado a toda la humanidad, ha cambiado las agendas, tanto públicas como privadas. Y de eso no podía escapar ni siquiera la celebración de elecciones, que generalmente están contempladas en la Constitución de la República, pero ni siquiera la grandeza constitucional es suficiente para frenar una pandemia de esta naturaleza. De toda forma, aproximadamente 40 países tuvieron que aplazar sus elecciones. Entre ellos, la República Dominicana. Inmediatamente, la Junta Central Electoral anunció la suspensión de las elecciones, más bien el aplazamiento de las elecciones, fijó fecha y una fecha correcta, adecuada, que es el 5 de julio. Y ya no hay la más mínima duda de que ese día tendremos elecciones. Ese día hay que prepararse para ir a votar, para ir ante las urnas, en donde el ciudadano es igual, sin importar su condición económica, social, religiosa, de raza, todos somos iguales ante las urnas. Y por eso, ante una convocatoria para elegir nuestras autoridades, en este caso será al presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la República. Por lo tanto, tiene una altísima trascendencia y estoy absolutamente convencido de que tendremos una gran participación, igual o superior a la de las elecciones del año 2016. Bueno, hay gente que habla del peligro de la celebración de las elecciones en medio del coronavirus. Sin embargo, para mí, lo más importante es tomar las medidas de precaución correspondientes. Ustedes se imaginan, y yo le ponía como ejemplo a algunos amigos, que los Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, en esa etapa en la que el terrorismo amenazaba a todo el mundo, hubiese dejado de celebrar elecciones por el temor a un ataque terrorista. O los países europeos, que recibieron muchos ataques también de terrorismo, que hubiesen dejado de hacer elecciones por ese temor. O antes, en la Colombia de Pablo Escobar, que Colombia no celebrara elecciones frente a inminentes ataques de Pablo Escobar. O de la FARC, durante 50 años. No, las elecciones se hacen. Y en este caso, simplemente hay que tomar las medidas de precaución, de rigor, de lugar. En ese sentido, la Junta Central Electoral, como órgano que tiene a su cargo el montaje de las elecciones, la logística electoral, tiene que cumplir con una serie de requisitos sanitarios necesarios para la seguridad de los electores y también de los funcionarios de los colegios electorales y todos los que trabajan, además, alrededor de los recintos electorales. Y en ese sentido, tienen que adquirirse los insumos que se utilizan para evitar el contagio. Ya están en ese proceso. Los electores acudirán con sus macarillas, guantes. Los electores tendrán que, en los recintos, tener disponible, al entrar a los colegios electorales también, los dispensadores de health que sirvan para la higienización, tanto al entrar como al salir. Debería haberlo dispositivo para detectar cualquier persona que tenga fiebre y entonces tomar la medida para que vote en un salón especializado para personas que tengan esa situación. Y de igual manera, la fila, el manejo de fila, ahí tiene también que cumplirse de una manera estricta el distanciamiento en las filas. Esos son aspectos previsibles que se tomarán ese día y ningún lugar estará más seguro contra el contagio del COVID-19 que los recintos de votación. No va a haber ningún tipo de problema. Todo lo contrario debe servir para que, si alguna persona no ha sido detectada, ahí también podría perfectamente detectarse personas que puedan estar afectadas por esta terrible enfermedad. De eso se trata y, sin lugar a dudas, está fuera de debate el hecho de que el 5 de julio se celebrarán las elecciones en las que, sin lugar a dudas, se producirá un cambio en el país. Doctor, desde su punto de vista, ¿se ha visto politizado el tema de la pandemia en estos momentos? No hay duda que el tema relativo al coronavirus fue politizado desde el inicio. El presidente Medina, inclusive, desatendió propuestas de los partidos de la oposición, cabezado por el compañero Luis Abinader, para trazar políticas que permitieran que, sobre la base del esfuerzo común de todo el liderazgo político, alrededor de la conducción del gobierno se enfrentara a la terrible enfermedad. Pero el presidente Medina prefirió asumirla conjuntamente con su partido y su candidato presidencial, con el propósito de instrumentalizarla y sacarle ventaja política. Recuerde que el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, nunca pasó de un 30%, es decir, su participación había sido fallida y la posibilidad de convertirse en un verdadero competidor frente al compañero Luis Abinader se habían diluido con el tiempo y prácticamente todo reflejaba que iba a participar solamente para competir sin ninguna posibilidad o con la esperanza de lograr una segunda vuelta para poder volver a intentar competir en una segunda vuelta como consecuencia del balotaje. Esa era su esperanza. Al llegar la enfermedad, la pandemia, entonces la vieron como su oportunidad y así la utilizaron. La politizaron a su máximo extremo. El presidente Medina le pasó el tema diario, el protagonismo del tema, al candidato del partido. El candidato Gonzalo se convirtió en el Estado, el Estado se convirtió en Gonzalo, utilizaron todos los recursos del Estado, más múltiples recursos adicionales, entre ellos una cantidad que todavía habrá que determinar a cuánto asciende de contribución de su empresa, pero todo eso está regulado por la ley. De modo que, en ese sentido, lamentablemente, el presidente no actuó como el estadista que requieren momentos de crisis y de amenaza para el pueblo como lo representó la enfermedad del COVID-19. Lamentablemente, no excluyó a la oposición, excluyó a todos los sectores que no le eran cómodos, y en un momento a todo el mundo, y simplemente dejó la crisis en manos del gobierno y de su candidato presidencial. Lamentablemente, para mí un gravísimo error del presidente, un error histórico, porque una pandemia de esta magnitud es un acontecimiento que queda en la historia universal de los virus y en la historia del país. De modo que, lo que ha quedado es ese tipo de manejo que le ha dado desafortunadamente el presidente de la República. Sin embargo, eso no dio ningún resultado. El candidato del presidente de la República sigue muy por debajo del compañero Luis Abinader, que le aventaja por más de 20 puntos a apenas 50 días aproximadamente de las elecciones, de modo que resulta ya inalcanzable. Y además, no hay manera de impedir, ni siquiera utilizando todos los recursos del mundo, porque ya en medio de la crisis utilizaron recursos que realmente no hay forma ni siquiera de saber a cuánto ascienden, y ni siquiera así lograron un repunte que le permitiera competir con el compañero Luis Abinader. De modo que una politización infructífera, pero que le hizo mucho daño a la institucionalidad del país. Este ha sido el comportamiento durante 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, el criterio que se formaron de que el país era el PLD, que solo existen ellos, y que las cosas tienen que hacerse en torno a sus intereses. Así ocurrió en la justicia. Solo se condena a quien el PLD, a quien el gobierno del PLD, su liderazgo, decide que se condene. Solamente la justicia opera en función de esos intereses, y en consecuencia le hicieron un daño terrible al poder judicial, un daño lamentable al país, un daño terrible a la institucionalidad democrática. Igual pasó con el Congreso Nacional durante mucho tiempo. Ya no es así, ya cambió la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados. Pero el control absoluto que tenían del Congreso Nacional hacía que ese poder, que se supone es el primer poder del Estado, se convirtió en un sencillo sello homígrafo, un simple sello homígrafo del gobierno, del presidente. Doctor, ya usted sabe que el tiempo condena la entrevista, pero para nosotros es un honor compartir estas impresiones con ustedes para edificar al público en este tema. Pero ya yo quiero realizar esta última pregunta. ¿Cómo ve el voto dominicano en el exterior? Y en esa misma tesitura, ¿cómo ve el cronograma de la Junta Central Electoral con miras a las elecciones del próximo 5 de julio en el país? El voto en el exterior es importantísimo para las elecciones. Estamos hablando de más de 596 mil electores. Eso es un reflejo del interés de la comunidad dominicana en el exterior por sus elecciones, por participar en las elecciones. Y en razón del aporte significativo de esa comunidad, no solo para la economía, sino que se preocupan por mantener siempre un vínculo con el país, tienen una representación que es la más alta en América Latina, en el exterior, de 7 representantes. Tres que corresponden a la circuncisión 1, la más grande, porque ahí están los estados de Nueva York, New Jersey, Nueva Inglaterra, Pensilvania, donde están la inmensa mayoría de los electores en el exterior. Y le suman a esa circuncisión 1, Canadá, que con las ciudades de Toronto y de Montreal. Está la circuncisión 2, que abarca la Florida, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, las islas del Caribe, y varios países de América del Sur, como es el caso de Uruguay, de Chile, donde hay una gran comunidad dominicana. En los últimos años se han ido a residir allá muchos dominicanos y siempre están al tanto de los problemas del país. En esa circuncisión 2, se eligen dos representantes, igual que en la circuncisión 3, que abarca Europa, donde la mayoría de los electores están en Madrid y en Barcelona. pero abarca también Italia, Milano, los Países Bajos, en Ámsterdam, y también Suiza, en Zúri, y ahora hay algunos votantes en Francia e Inglaterra y hace más tiempo en Alemania. De modo que esas tres circuncisiones eligen siete representantes y tendrán que celebrarse las elecciones. Además de que votan por el candidato presidencial, por el nivel presidencial, de modo que tienen una gran trascendencia para el día 5 de julio. Yo tengo la confianza, la fe, de que tendremos elecciones ese día. Ya la situación de Nueva York y los demás estados ha cambiado. Ya están abriéndose para la apertura comercial, que nunca fue tan inflexible, y también para la celebración de elecciones. En el estado de Nueva York están pendientes las elecciones primarias que fueron suspendidas como consecuencia de la pandemia. Y en el caso de Europa, ya ustedes han visto que tanto Italia, donde la pandemia afectó con más fuerza que en cualquier otro lugar, además de los Estados Unidos, y en España ya también están retornando a lo que se ha llamado la nueva normalidad. En ese sentido, tendrán que tomarse las medidas de rigor, como aquí también, para poder celebrar las elecciones. Pero yo tengo la seguridad de que tendremos elecciones en el exterior. El órgano electoral tiene que hacer un gran esfuerzo para el montaje ante el tiempo que falta. Aquí en el territorio nacional, sabemos que se han cumplido con el cronograma, porque la Junta nunca se detuvo. Y esa fue una decisión muy correcta de parte de la Junta que hay que reconocerle. Mantuvo el montaje de las elecciones sin detenerse nunca. Por eso ya aquí solamente faltan aspectos nodales del proceso, como el reclutamiento definitivo de los funcionarios que trabajarán en los colegios electorales. y además la capacitación de esos funcionarios. Igual que la capacitación de los representantes de los partidos políticos, los delegados ante los colegios electorales. Y ya esta semana están trabajando en eso ya el entrenamiento de los supervisores, tanto para los funcionarios de colegios como supervisores que entrenan a la Junta Central Electoral para que a su vez capaciten a los delegados de los partidos políticos, supervisores de los partidos políticos. De modo que ahí se ha avanzado mucho. Eso hay que llevarlo entonces al exterior y tratar de acelerar el proceso de reclutamiento de funcionarios en los colegios que serán aperturados en el exterior. Muchas gracias, doctor Eddie Olivares. Este programa es suyo y del pueblo dominicano. A ustedes, quédense en línea que vamos a regresar con nuestra siguiente invitada, quien es la doctora Marisol Ramírez, quien es candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo en la Circuncrición 1 del Distrito Nacional. Quédense en línea. Gracias.